Hoy quiero hablarte de algo de lo que veo que no se habla mucho, al menos no de forma pública y en redes sociales, pero sí en privado y sobre todo a espaldas de la gente, que eso está muy feo, y es el tema de la baja laboral. Parece, me da la sensación, de que hay un tabú con este tema y que cuando uno está de baja no puede hacer nada. Por lo visto, cuando alguien está de baja tiene que quedarse todo el rato en su casa, quietecito, sin hacer nada, y no puede divertirse, no puede salir a comer, no puede hacer nada de nada, porque si lo hace, se siente juzgado y la gente ya le mira mal. Para que se entienda bien lo que quiero transmitir, me gustaría separar los diferentes tipos de baja que hay. Me los he inventado, los nombres, ya aviso, hay muchos tipos, se puede estar de baja por múltiples motivos, pero yo voy a decir dos. Sería, yo los he llamado así, baja por enfermedad visible y baja por enfermedad no visible. Empezamos por la primera. Baja por enfermedad visible es, por ejemplo, si estás muy acatarrado o con COVID o si te has roto una pierna o te has jorbao la espalda y caminas doblado. En resumen, algo que se pueda ver y notar, algo que si alguien no te conoce y te vea por la calle pueda decir ¡Ay, pobrecito! A esta persona le pasa algo, se ve. En estos casos, si no eres tú la persona a la que le pasa, normalmente piensas ¡Ay, qué lástima! Claro, pues que esté de baja, que se recupere y que se tome el tiempo que haga falta. Faltaría más, pues se ha roto una pierna. ¿Cómo no va a estar de baja? Y luego hablamos de la enfermedad no visible. Esto sería, por ejemplo, una baja por ansiedad, una baja por estrés, por depresión o por algún tipo de enfermedad mental o por alguna enfermedad que puedes tener pero a simple vista no se vea. Esto puede ser una enfermedad intestinal, de los huesos, de la circulación, qué sé yo. En resumen, cosas que no se aprecian a simple vista y que en general son más puntuales y suelen durar más que otras porque tú no tienes ansiedad o depresión un día te mandan a casa a los médicos una semana que te recuperes y ya estás bien. No es así. No es como hacerte un esguince que te venden la pierna y bueno, pues tarda un tiempo en soldarse y ya está. Esto normalmente requiere más tiempo. Ya sé que estoy generalizando mucho, ya lo sé, pero es que si no se alargaría demasiado esto. Entonces, ahora volvamos a lo de antes. Estoy bastante seguro de que en algún momento de tu vida alguien de tu trabajo ha estado mucho tiempo de baja y como no conocías bien los motivos o no conocías bien a la persona, sobre todo si es lo que yo llamo una enfermedad no visible, has llegado a pensar o incluso a decir que esa persona estaba haciendo cuento, está alargando la baja para no trabajar, a mí también me gustaría estar cobrando sin trabajar, vaya que raro otra vez está de baja, en fin. Lo que hacemos en estos casos es juzgar sin saber. Estamos juzgando. Es así. Todo esto son cosas reales. Son cosas que pasan. Que pasan y que yo normalmente lo pienso y las he pensado y las he dicho. Tampoco voy a ser hipócrita y decir, no, yo siempre he sido súper empático y nunca he sido así. Todo lo contrario, sí lo he sido. Y posiblemente tú también lo hayas sido. Y tampoco pasa nada. Somos humanos y los pensamientos que tenemos muchas veces no los controlamos. Tú puedes entrenar tu manera de pensar para mejor, pero si en algún momento has pensado así, pues tampoco te martirices, no pasa nada. Lo importante es que luego te des cuenta y recapacites. Entonces, es posible que a ti también te haya pasado lo siguiente en algún momento de tu vida o incluso que te esté pasando ahora mismo. Y es que por el motivo que sea, has tenido o tienes que estar de baja durante un tiempo largo. Un mes, dos o varios meses. Yo conozco gente que ha estado un año y medio o dos años. El tiempo en realidad es lo de menos, para el fondo de lo que quiero contar. Pero también es muy posible que normalmente tú suelas publicar cosas en redes sociales, ¿no? En Instagram, en LinkedIn, donde sea. No tiene que ser algo muy profundo, ¿eh? Lo mismo te gusta subir fotos de lo que te estás tomando en tu cafetería favorita. Pero resulta que en ese tiempo que estás de baja, no lo haces. No subes fotos. No subes ni siquiera una historia Instagram ni de tu gato, ¿vale? No das señales de vida alguna. ¿Y por qué hacemos esto? Pues por el que dirán. Van a pensar que si tengo ánimos para subir una foto, eso significa que ya estoy bien y, bueno, como no estoy bien, pues me corto y no subo la foto, ¿no? Foto o lo que sea. A ver, puede ser que en ese momento de tu vida, pues realmente no te apetezca compartir nada, pues porque no estás de ánimos. Que no publiques porque tú no quieres, porque realmente no te apetece, es totalmente normal y más aún cuando estás pasando por un mal momento. Pero, ¿qué pasa si aún así, pues te apetece compartir algo, ¿no? ¿Qué pasa si por desgracia estás mal, tienes que estar de baja y recuperarte de lo que sea, pero aún así te apetece compartir cosas en redes sociales o donde sea? ¿Por qué no vas a hacerlo? Esa es la pregunta. Bien, hace un tiempo una amiga mía estuvo unas semanas de baja porque se había hecho daño en una pierna, ¿vale? La tuvieron que ingesear, etcétera. Entonces, obviamente, no podía trabajar. Lógico. Esta amiga hace directos en internet, jugando a videojuegos, hablando con sus seguidores, pero esas semanas que estuvo de baja no lo hizo. ¿Por qué? Porque estaba de baja y le daba apuro lo que la gente de su trabajo pudiese pensar. ¿Por qué? Porque siempre es la gente del trabajo. No nos engañemos. Normalmente esto no pasa con tu familia, pasa con la gente del trabajo. Y tenemos miedo, ¿no? A una represalia o a que nos miren mal los compañeros si no hacemos lo que se supone que debemos hacer cuando estamos de baja, que es estar amargaos en casa, sufriendo y lamentándonos de lo mal que estamos. Porque si no, pues eso, no tenemos derecho a estar de baja, ¿no? Parece que tengamos que justificar que estamos mal para poder estar de baja. Que tengamos que dar señales de que estamos mal. Que si la gente no te ve en la mierda, no tengas derecho a subir una foto comiendo, ¿no? Y no entiendo qué tiene que ver estar de baja con publicar contenido en redes sociales, si es una cosa que normalmente sueles hacer. ¿Por qué deberías dejar de hacerlo solo por el hecho de no estar trabajando y, lógicamente, el motivo sea que estás mal? Lo que hagas en redes sociales es una cosa y tu trabajo es otra totalmente diferente, otra que no tiene nada que ver. A no ser que siempre publiques cosas de tu empresa, etcétera, pero en general no es así. La mayoría de gente no sube fotos de su empresa, sube fotos, pues, de ellos o de ellas, de lo que come, de sus mascotas, de si te has salido a pasear, pues subes una foto de por ahí, ¿no? Por eso compartimos cosas, ¿no? Compartimos las cosas que nos gustan y que nos llenan, ¿no? En esta época de postureo nadie comparte en Instagram cosas que no le gustan, ¿no? Y no sé, digo yo, que qué mejor momento para aprovechar y hacer cosas que te gusten, ¿no? Es que es eso, quedarte en casa amargado haciendo nada. Pues no sé, yo prefiero hacer cosas, la verdad. También puedes hacer cosas y no compartirlo. Ahí ya, cada cual. Pero el problema es ese. El problema es que nos preocupamos mucho del qué dirán, de los cuchicheos, de las conversaciones a tus espaldas que sabes que están pasando, porque cuando alguien ha estado de baja y no eras tú, tú eras quien hablaba de esta persona. Ya no digo qué bien o qué mal, pero hablabas. Al fin y al cabo, hablabas. Seguro que alguna vez has tenido que estar de baja, por el motivo que sea, no podías trabajar, y cuando has publicado a alguien en redes sociales, alguien te habrá dicho cosas del estilo. Ah, pues tan mal no estarás si estás publicando cosas. Ah, pues ya estás bien, ¿no? Pues venga, vuelve al curro ya, ¿no? Esto pasa. Y curiosamente esta gente es la que tampoco te pregunta cómo estás cuando estás mal. Pero bueno, el asunto es ese. ¿Qué tendrá que ver que estés de baja o no con que subas vídeos o publiques lo que te dé la gana? No lo entiendo. Además, si alguna vez has sido o has tenido que ir a la psicóloga, yo digo psicóloga porque yo estoy yendo a la psicóloga. Si es un psicólogo, pues imagino que te dirá lo mismo. Si has ido por temas de ansiedad o temas de este tipo, mentales sobre todo, seguramente te dirá que hagas cosas creativas, cosas que te gusten, cosas que te entretengan, porque eso te va a ayudar a no pensar en lo que tienes y te va a ayudar sobre todo a superarlo, a relativizar y a entender que, bueno, que todo tiene un proceso y en el proceso pues tampoco tienes que estar amargado, porque es que si no es peor, ¿no? Y, bueno, en realidad, pues funciona, ¿no? Estar haciendo las cosas que a uno le gustan cuando se encuentra mal. Pero, claro, por un lado, tú haces las cosas que te gustan, pero por el otro lado piensas ¡Ay! ¿Lo publico? ¿No lo publico? Es que, claro, como estoy de baja, ¿qué van a decir? ¿Qué va a pensar la gente, no? Cuando estamos de baja, medimos muchísimo, muchísimo nuestras acciones en redes sociales o incluso fuera de ellas, por el que dirán. Seguro que alguna vez has estado de baja y te ha dado apuro ir al centro comercial a comprar por si te encuentras alguien del trabajo, ¿no? Por evitar esa conversación de ¡Ah! Pues, ah, pues te veo bien, ¿no? Y a lo mejor estás en la mierda, pero bueno. Te da miedo enfrentarte a esta situación, ¿no? Y es que parece que nadie se tenga que enterar de que estás de baja o de lo que estás haciendo si estás de baja porque si te ven bien o un poquito mejor parece que ya no tienes derecho, ¿no? A ver, si alguien está de baja, por el motivo que sea, déjale en paz. Es decir, ¿a ti qué más te da? Bastante tiene con estar mal. Y si está haciendo cosas que le gustan y eso le ayuda a recuperarse y a estar mejor, pues déjale. Y si es alguien cercano y que le tienes confianza, de vez en cuando pregúntale cómo está. Si necesita algo, hazle una llamada... Eso siempre se agradece, claro que sí. Y por supuesto que estoy hablando de esto, pero por supuesto hay gente buena y que se preocupa y que te anima, pero estarás de acuerdo conmigo en que por muchas cosas buenas que te digan, cuando alguien te dice una mala, pesa muchísimo más, ¿no? Y te cuesta el doble o incluso el triple quitarte esa piedra de la mochila que te impide caminar hacia adelante y que es precisamente por lo que estás luchando. Hay que tener más empatía porque se nos llena la boca de lo buenos que somos, de las buenas acciones que hacemos, pero luego, en estos casos, y muchas veces sin saber, pero luego en estos casos, juzgamos. Y ya te digo, sin intención de hacer daño, pero juzgamos. Es así, lo hacemos. Y eso está mal. O no está bien. Míralo como quieras. Pero en serio, no dejas de ser tú por el hecho de estar mal. Si te gusta subir fotos a Instagram, pues súbelas. Si te gusta hacer directos en Internet, pues los haces, ¿vale? Siempre que eso no interfiera con tu trabajo, lógicamente, pues yo no veo el problema. Porque no estás trabajando, te estás recuperando para poder volver al trabajo. Y siempre que puedas hacer algo y eso te anime y te ayude a mejorar, a estar mejor y a tirar para adelante, estará bien. No dejes que nadie te diga cómo estás o cómo deberías estar por el hecho de estar de baja y publicar lo que sea. Si tanto les preocupa que te pregunten, oye, y tú ya les dirás, ¿no? Porque, siendo sinceros, yo hay días que estoy de puta madre y días que estoy en la mierda y me vas a perdonar por el lenguaje. Pero claro, eso no se ve si yo subo un vídeo de humor, ¿no? Ahí solo parece que esté súper bien, claro. Pero yo hay días que he estado en el hoyo y he grabado un vídeo de humor estando de baja porque he dicho, venga, va, no voy a dejar que la ansiedad me hunda. Tengo que hacer algo. Pues vengo, venga, Jaume, actívate y me pongo manos a la obra y tal. Y luego, si eso acaba en un vídeo de humor, pues bueno, pues ¿por qué no lo voy a publicar, ¿no? Y te diría una cosa para terminar, ya termino este podcast. Cuando estés de baja durante un tiempo, te darás cuenta de la gente que realmente se preocupa por ti y te darás cuenta de que mucha gente que no te imaginabas se preocupa muchísimo por ti. Y también te darás cuenta de muchas cosas que antes no veías. Así que mira, aunque estés mal, siempre hay un lado bueno. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que estés bien y que tengas un buen día. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!